Todo esto nace de querer empezar de cero y bien. Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio. He hecho una lista de condiciones. Necesitamos más dinero. ¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto cuido no os vuelve locos? Yo ni lo oigo. Es una reforma, no una reconstrucción. ¡Carmi, son las dos cosas! Tardaremos seis meses en abril. ¿Seis meses? Eso es mucha... ¿Confianza? ¿Chulería? ¡Locura! ¿Sigues con el menú desastre? Sí, menú desastre, pero... ¡Pensadlo! ¡Qué asco! Tenemos que reiniciarnos. Intento empezar con una actitud optimista. El tiempo vuela. Os vamos a mandar a la escuela culinaria. Esto está lleno de signos. No los mires a los ojos. Lo ideal serían cinco días. Es que yo no puedo viernes ni sábados. ¿Cuándo podré hablar con el chef? Eres tú. Ah. Mo, no te asustes si empieces a llamar a mamá. Mamá, mamá, mamá. No te oye. ¡Mamá! ¿Sí, mis hijitos? Soy el supervisor. Supervisor de qué. Cariño, tú puedes. Sí, chef. Voy. ¿Cómo te va la vida, Bresato? Voy a abrir un restaurante. Hay que luchar todos los días. Hay que tener el control. Me acuerdo. Me encanta el nombre. ¿No recuerdas el nombre? Claro que me acuerdo del nombre. No le dijimos el nombre a nadie. Claro que me dijisteis el nombre. ¿Cómo puedes recordar el nombre? En tu camiseta pone Original Verde. Sí, un error de impresión. Para coleccionistas.